Bueno, pero me gustaría presentaros tanto a Sergio Jiménez como a Nando Cortezón. Bueno, Nando es el director general del grupo Scala. Yo creo que es una empresa referente en La Rioja, yo creo que ya es la segunda generación. Todo empezó con tu padre, ¿no? Y sigue con mi padre. Y bueno, yo creo que Scala es una empresa que suministra tanto a particulares como a empresas pues todo lo que puede ser, papelería industrial, regalo, librería, es decir, sois un conglomerado de servicio y de venta hacia cliente particular y empresa. Y Sergio, Sergio tiene una empresa radicada aquí en el Centro Tecnológico de La Rioja, que es de Mandavale. Yo creo que muy centrada en la analítica de los datos y en obtener información o en obtener posibilidades y sobre cómo analizar esos datos hacia el mundo del retail, hacia el mundo de la banca, seguro, etcétera, etcétera. Tiene una dilatada experiencia empresarial. Lleva 20 años en entornos digitales y en entornos multinacionales. Y yo, un poco lo que queríamos ver con vosotros es desde la experiencia de una empresa, cómo se ha reinventado Scala o cómo está, qué considera Scala, que es el tema de la famosa digitalización de la economía y cómo desde empresas tecnológicas se puede apoyar a pymes o a grandes empresas o incluso a emprendedores a través de esa analítica de datos o a través de ese conocimiento de los datos que ahora mismo pueden estar a disposición de empresas o de todo el mundo, a través de las redes sociales, etcétera. Bueno, ahí os dejo el reto. Quiero decir, yo creo que es tremendo, pero sí me gustaría empezar con Scala. ¿Cómo ha sido esta evolución en vuestro negocio? Un negocio muy tradicional, la papelería. ¿Cómo habéis vivido esos procesos a lo largo del tiempo? Y entiendo que no tiene nada que ver cómo era el negocio hace 20 años y cómo es ahora y tal vez cómo va a ser dentro de 5, no ya de 20, sino igual de 5 años. Bueno, yo creo que nadie puede decir que va a pasar ya dentro de 5 años. Antes oía las conversaciones y decían, pues mira, en 5 años los tiros van por aquí o va a pasar esto, puede pasar esto, y normalmente había una sensación de que se podía acertar. Yo creo que ahora mismo todo va tan rápido que es imposible saber en 5 años qué va a pasar. En nuestro caso concreto, era una papelería técnica, entonces en aquella época se vendían los rotring, los papeles vegetales para hacer planos, todo se dibujaba a mano, había mesas de dibujo para lexes, tinta de diferentes colores. Entonces, bueno, era lo que se hacía. Llegó la revolución de los PCs y los ordenadores, el autocad, y de repente todas esas mesas de dibujo, todo ese material, todas esas copias que había que hacer físicamente de un papel vegetal, que por eso se hacía en ese papel, para poderlo reproducir tantas veces como quisieran, de repente llegaron esos ordenadores, todo se convirtió en archivos digitales, se dejó de vender todo ese material, y por eso nuestro negocio, empezando por ahí, ha estado modificándose, siempre evolucionando, lógicamente, a demanda del mercado. Por ejemplo, la última evolución más grande que hemos podido tener, pues nosotros hemos suministrado pizarras, pues a colegios, a institutos, pizarras de tiza, pizarras veleda luego, pero es que ahora ya no se usan ni las pizarras, ahora hay paneles interactivos. Y entonces sí que es verdad que hemos ido incorporando innovación, nuevo personal a nuestra casa, porque además estas tecnologías tienes que ayudar a venderlas. Por ejemplo, si tienes presencia en los colegios, no vale con aparecer con una pantalla y enchufarla y ya está. No, tienes que presentarle retos, juegos, a los profesores, a los alumnos, para que se involucren en ese negocio y sean capaces, no ya de que hayan cambiado ellos de la pizarra de tiza a la otra, sino que seas tú capaz de motivarles ese cambio.